Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a su bienestar. A diario vemos actos de corrupción, comportamientos de abuso de poder e intolerancia. Para hablar de estos temas, invitamos a María Elena López, una psicóloga autora de un libro dedicado a cómo criar con valores. Bienvenida, María Elena. Quería preguntarte, estos actos que hemos visto recientemente, como el del señor Gaviria que preguntaba, usted no sabe quién soy yo, o el del señor que asesinó un perro en un momento en que se sintió como vulnerado, ¿qué nos están diciendo de nosotros? ¿Es debido a la crianza o a qué se deben esos comportamientos? Yo creo que la manera como estamos reaccionando frente a lo que estamos viviendo, vivimos en un país muy violento, con mucha información sobre cosas duras, y creo que de alguna manera todos estamos afectados, creo que, y esto no pretende disculpar a nadie, pero es una manera como reaccionamos frente a la presión, frente a la violencia, frente a la agresión, y claro que sí, hay muchas cosas que vienen de la casa, porque aprender a tolerar a los demás, aprender a medir un poco mis emociones, a no reaccionar de una manera agresiva, eso es algo que también vamos construyendo poco a poco, no es algo que aparece la noche a la mañana, sino que es algo que hemos visto en casa, que se ha formado también en el colegio, y yo les digo mucho a los papás y se ríen, es dale a tu cuerpo lo que pide a Macarena, es si tengo rabia, saco la rabia, si tengo miedo, saco el miedo, y resulta que no, que es que vivimos con el otro y tenemos que aprender a modular las emociones. De los valores que tú destacas en este libro, ¿cuáles crees que sean los más importantes para tener una sociedad que viva de manera más armoniosa? Lo más importante es entender que los valores no son algo moralista y pasado de moda, sino que los valores nos permiten relacionarnos con los demás, es una guía para la convivencia, yo digo, es como una brújula que le permite a uno, claro, por dónde moverte, entonces no está pasado de moda la honestidad, ni el respeto, ni la responsabilidad, yo creo que los necesitamos más que nunca. Yo rescataría básicamente, primero, la apertura, o sea, entender que tenemos que relacionarnos distinto, que tenemos que aprender a ser más pacíficos. Entonces, rescataría también la honestidad, o sea, pienso que está muy desdibujado el tema de qué es correcto y qué no, qué es bueno para el otro y qué no, y yo creo que por eso también está un poco como toda esa, no sé, de alguna manera, aceptación de la corrupción, que uno dice, ¿será que sí es malo y será que no es malo? No, hay cosas que no están bien y hay cosas que sí están bien. ¿Cómo hacemos los padres para enseñarles a los hijos esos conceptos que tú acabas de resaltar? Bueno, pues por ahí dicen que el ejemplo no es una manera de educar, sino la única. Yo sí pensaría que por lo menos en principio tenemos que replantear nuestros estándares éticos, o sea, tenemos que decir qué es lo que nosotros creemos que está bien, qué es importante, y una vez decidamos eso, yo le digo a los papás, hagan un acuerdo, un acuerdo sobre lo fundamental, o sea, un acuerdo básico de en esta casa es importante, no sé, respetarnos, ser responsables, ser solidarios, y a eso apúntenle todo. La verdad, no podemos educar a los niños como una bolsa de virtudes. No, hay que escoger unos valores y sobre eso trabajar. Los niños están necesitando unos papás que les digan, mira, es para allá, el norte es allá, no a este lado. ¿Pero entonces habría que reeducarlos a ellos? Pues yo creo que por lo menos tienen que entender que son un referente importante para los niños, que los niños imitan lo que los papás hacen y que necesitan unas guías claras en un momento de tanta confusión como el que estamos viviendo. De esta charla con Marilena hemos aprendido tres cosas. Una, que los valores son una brújula para navegar en la sociedad. La segunda, es que necesitamos reflexionar sobre estos temas y queremos vivir en una sociedad más armónica. Y la tercera, es que el ejemplo es la mejor manera de educar a los hijos. Marilena, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a ustedes los invitamos a otra edición de Vida Moderna, donde nos interesa su bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!